A las dos semanas de llegar al gobierno, sostuvimos una reunión aquí en Santiago con el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, con el ministro de Agricultura, Lima, el Banco Agrícola y Tabaco y creamos esa mesa de tabaco para impulsar el desarrollo y su industrialización cada vez creciendo. Básicamente lo que queríamos era crear trabajo, crear empleo a nuestra gente y les puedo decir hoy con mucha satisfacción que lo logramos. Y este sector es el más pujante de toda la economía de República Dominicana porque exporta 1.300 millones de dólares cada año, importa 600 millones de dólares, o sea que estamos hablando de un monto de 2.000 millones de dólares que mueve el sector tabaco en la economía de la República Dominicana. ¡Gracias!